Mi mejor consejo para un programa de estos de reality es que aprovechen cada segundito que tienen en cámara porque la gente no se olvida de nosotros, entonces eso les va a abrir muchísimas puertas y sobre todas las cosas que se disfruten cada momento porque da igual que estén una semanita como hasta el fin de la competencia como yo tuve la oportunidad de estar, pero lo importante es disfrutarse cada segundo porque es una experiencia inolvidable que va a ser la cuna de todo eso que venga después. Gracias.